La antropología arqueológica es una rama de la antropología que se enfoca en reconstruir, describir e interpretar el comportamiento humano y los patrones culturales a través de los restos materiales. Por medio del hallazgo de artefactos, objetos materiales que los humanos construyeron, usaron o modificaron, así como restos de plantas y animales e incluso basura antigua, se pueden contar historias acerca del consumo y las actividades de civilizaciones pasadas. Es por medio de la excavación que los arqueólogos logran descubrir artefactos que datan de un periodo de tiempo aproximado y construir la historia cultural del pasado del hombre. La palabra arqueología proviene de las voces griegas arcaios, que significa viejo, y logos, que es saber o conocimiento, lo cual describe bastante bien su campo de interés, combinando la búsqueda de tesoros con el análisis científico y la interpretación cultural. La antropología arqueológica busca entender a las sociedades no agrafas, es decir, aquellas que no usaban la escritura, al menos no la escritura como hoy la conocemos, y todo lo logra a través de tres subsistemas. El primero aborda el aspecto tecnológico, es decir, los elementos tecnofactos, que son todos los productos manufacturados con tecnologías, que son los elementos que usamos todos los días en nuestra vida diaria, cualquier aparato o artefacto concebido y fabricado por personas. Luego pasa a lo organizacional social, los elementos sociofactos, el cual es un término que describe la forma en que las creencias sociológicas se incorporan a una cultura a lo largo de generaciones, convirtiéndose en un hecho en lugar de una opinión o interpretación para los miembros de esa cultura. Se trata, pues, de las construcciones intangibles o inmateriales. Y en tercer lugar está el aspecto ideológico, los elementos ideofactos, que son los constructos para implantar líneas de pensamiento como instrumento de dominación sociopsicológica por parte de los detentadores del poder. Entonces, la antropología arqueológica se basa en objetos, estructuras socioculturales e ideológicas para estudiar a los humanos que le dan cuerpo a estos elementos. Ello tiene como objetivo comprender y percibir la línea evolutiva de las culturas. Con esta ciencia, no solo se pueden estudiar las culturas de la prehistoria, sino también muchas contemporáneas. Lo que se busca es conocer aquellas culturas que, aún sin escritura, generan narraciones orales, música, cantos, propuestas religiosas y convenciones sociales. En cualquier comunidad rural, donde la expresión escrita es nula, la antropología arqueológica puede dedicarse a entender el fenómeno sociocultural desde su producción integral. La arqueología es completamente transdisciplinaria, pues se relaciona con la historia, la antropología, la geografía, la geología, la lingüística, la física, la química, la paleontología y la estadística, áreas en las que acude en búsqueda de saberes y herramientas. Así también, posee una enorme cantidad de subdivisiones, generalmente dedicadas al estudio de un aspecto específico y concreto de la realidad humana pasada, como lo son la arqueología de campos de batalla, la arqueología histórica, la arqueología cognitiva, la arqueología de género y la arqueometría. En resumen, diríamos que todo lo que hoy sabemos y conocemos de la historia de nuestros antepasados fue a partir del estudio y los hallazgos arqueológicos.